Mira miñita, ay te voy a llevar a ver la luz brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvides el ánguido temor que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Música 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 ¡Viva Argentina! ¡Viva Brasil! ¡Viva Chile! ¡Viva Paraguay! ¡Viva este gran abrazo de hermandad sudamericana! ¡Viva! ¡Viva! Proyecto caminero denominado Corredor Bioceánico Central de Sudamérica, que como una actividad de impacto nacional e internacional de promoción del proyecto... Darles a nombre de mi pueblo la bienvenida a todos ustedes a esta tierra, los recibimos con el calor humano del Chapaco, con ese abrazo fraterno que hace nuestra propia naturaleza y este atardecer que nos permite decirles gracias por estar con nosotros en este sueño. Pero además yo le pedí permiso, monseñor, para hacer una bienaventuranza.